¿Por qué no has tenido un hijo? ¿O no tuviste un hijo, Miguel? Así bien, bien en serio. ¿Cómo sabés tú si no tengo hijos? Bueno, es un tema... Yo tuve una relación en Europa hace muchos años atrás. Tuve una relación en Estados Unidos muy larga. Aquí en Chile no tengo hijos. Me encantaría tenerlos. Me encantaría tenerlos. Tengo contactos y prefiero no referirme al tema. Pero sí... Pero tienes contactos, ¿ah? Sí, pero lo que pasa es que ellos ya están... Tienen otra vía, otro papá, otro... Me entendió, ¿no? Ya han rehecho sus vías. Claro. Pero lo encuentro muy impresionante, Miguel. Y conociéndote a 40 años no tenía idea que tú tenías hijos en Estados Unidos y en Europa. Bueno, primera vez que lo menciono, y prefiero mantenérmelo en frío. Prefiero mantenérmelo en frío. Intrusos. La relación es realmente impactante que usted podrá revisar en extenso este domingo en el programa Cara a Cara de Tomás Cox a las 12 del día, en donde Negro Piñera confiesa por primera vez que efectivamente él es padre, que tiene dos hijos, uno en Europa y otro en Estados Unidos, y que la verdad es que tiene contacto, pero ellos tienen como otra familia armada. Oye, esto es súper impresionante, de partida porque había muchos rumores de que el Negro Piñera no era capaz de concebir hijos, de partida. O sea, eso es lo primero, que vendría a echar por tierra ese rumor que existe hace mucho tiempo, digamos. Y luego me parece súper también impactante que un hombre diga que tiene hijos, pero que no tiene contacto con ellos. Debe ser igual doloroso, ¿no? Porque en el fondo él, ¿qué está diciendo? Que no ha sido un padre presente. Pero es que el Negro Piñera en los últimos meses ha dicho cosas y se ha desdicho cosas y creo que es absoluta mentira para desviar la atención de lo que pasó hace poco, que lo mantuvieron internado, no sabemos por qué. Yo creo que todo está desviando la atención. Pero José, yo no sé, pero yo creo que alguien no puede jugar con un tema así. Yo creo que alguien no puede inventar hijos para desviar la atención, porque son reales. Yo estoy de acuerdo en una cosa con José y debo confesar que yo también lo pensé cuando estaba viendo las declaraciones. Es que... No, en eso no. Es que lo podría haber... No es que lo podría haber inventado para desviar la atención por una cosa como farandulera, vana, sino que es una cosa como... Como más pesada, como que tiene que ver con más temas de Estado. Yo creo que esto de verdad nos tiene a todos impactados y quiero invitarnos a ver este adelanto de cara a cara que, como les cuento, se transmite este domingo a las dos. Miren. ¿Por qué no has tenido un hijo o no tuviste un hijo, Miguel? Así bien, bien en serio. ¿Cómo sabes tú si no tengo hijo? ¿Cómo sabes? Bueno, es un tema... Yo tuve una relación en Europa hace muchos años atrás. Tuve una relación en Estados Unidos muy larga. Aquí en Chile no tengo hijos. Me encantaría tenerlos. Me encantaría tenerlos. Tengo contacto y prefiero no referirme al tema. Pero sí... Pero tienes contacto. Sí, pero lo que pasa es que ellos ya están... Tienen otra vía, otro papá, otro... Me entendió, ¿no? Ya están... Han rehecho sus vías. Claro. Y... Lo encuentro muy impresionante, Miguel, y conociéndote a 40 años no tenía idea que tú tenías hijos en Estados Unidos y en Europa. Primera, primera vez que... Que lo menciono y prefiero mantenérmelo en privado. Prefiero mantenérmelo en privado. La verdad es que el mismo Tomás Cox queda realmente impactado con esta noticia porque él le dice, o sea, tú no tienes hijos. ¿Cómo sabes tú que yo no tengo hijos? Y habla de dos relaciones importantes, una en Europa y otra en Estados Unidos, por lo tanto se desprende que tendría dos hijos al menos, con los cuales mantiene contacto, pero no quiere ahondar más allá porque son personas que ya tienen una vida rearmada, sus exparejas tenían hijos. ¿Sabes lo que me pasa a mi vida con este tipo de declaraciones? Con Negro Piñera, con cualquier famoso que hace este tipo de declaraciones que después dice pero no quiero andar en eso, pero no quiero que me pregunten de eso. Cuando tú eres un personaje público del nivel de Miguel Negro Piñera y tú confiesas o haces una confesión de este tipo, obviamente que todo el mundo va a querer obtener más información. Por lo tanto, ¿para qué cuentas algo? Y después dices, pero en verdad me quiero guardar esta información. No puede entender que no hace piola. Yo quiero ser uno de los más antiguos en este panel haciendo farándula. No diga antiguo, diga viejo. No, 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 viejo. La verdad es que sí, el Negro Piñera, yo sabía que él tenía un hijo, no sé si dos, pero sí tenía un hijo. Pero te recuerdo Andrés que siempre se habló de la niña esta que estaba en Viña. Siempre se habló de que ella era ahí. Sí, pero él siempre tuvo, es más, yo por lo que recuerdo a él se le hizo una biografía en Canal 13 donde sí salieron imágenes de la esposa norteamericana y no sé si le habrán mostrado el hijo, pero sí tenía. No, nunca ha mostrado. Lo que sí es que él que dice que tiene relación, en relación es porque él sabe dónde vive, pero nunca había un contacto telefónico. Sí, fue en su época de hippie. Nunca ha sabido ni cómo le da la universidad, si es que está en la universidad, si tiene polola, nada. Ya, pero... Él tuvo el hijo y desapareció. Roberto, tú conoces hace mucho tiempo a El Negro. Te había comentado en alguna oportunidad esto, tú tenías antecentes de que él era padre, efectivamente. No, no había antecentes. Existe mucho, tal como lo dijo Andrés, mito urbano referente a la vida del negro en general. Se hablaba mucho de una posible paternidad, tal como lo dijo la Ale, se hablaba de una posible paternidad en Viña. Pero que el examen de ADN salió negativo. Se ha hablado de una posible paternidad fuera de Chile y él lo está ratificando. Ahora queda la duda si es uno, si es dos. Es muy rara la... Es muy ambivo. Es súper ambivo. Pero Ricardo, ¿por qué confesarlo ahora cuando está en el ojo del huracán, cuando se le está vinculando distintas mujeres, incluso una chiquilla del pasado, cuando ya se sabe que su relación con Bren no va más? Justamente. ¿Por qué declararlo ahora y es como poner una cortina de humo? Yo creo lo mismo que Alejandra Valle, que aquí hay un trasfondo más allá de los faranduleros. Tengo la edad de los hijos. Un trasfondo más allá. Digamos, más político, más... A ver, me cuentan que uno de los hijos tendría 35 años y el otro 28. ¿Mierda? ¿El de 28 o el más? ¿El de 35? ¿Pasumas? ¿Cómo? Creo que el de 35 el que hoy está en Estados Unidos. ¿Y el de 28 en Europa? En Europa. Es ahí lo que me llama la atención con lo que dice la Ali Pelao Cantín, con lo que ellos piensan que por qué sería esto o que iría más allá. Creo que no, porque es que hablar de que tú tienes dos hijos, que en realidad reconoces que eres padre y todo, pero también por otro lado asumes que nunca has tenido contacto con ellos, que saben que existe, como dice Baile, pero que en el fondo saben que existe, que uno viene a Estados Unidos y uno viene a Europa. Pero no es que me impide imágenes porque me impide imágenes que diga, obvio, yo creo que es más negativo porque si él dijera en realidad si yo voy una vez al año o dos veces al año, eso sería la impide. Pero es que depende, Un hombre que sale en fotos con una mujer que trabaja en el pasapú y cree que eso le lava la imagen. No, ¿qué? No estoy diciendo, escúchenme, que cree que eso le lava la imagen. Pero Ale, eso es lo que te estoy diciendo. Es que ahí hay que entrar a ver qué es lo que pretende él porque si quiere quedar como un hombre viril, efectivamente echa por tierra los rumores que decían que era infértil, en fin, queda como un hombre que tiene dos hijos pero que él no lo ve. Perdona, la virilidad no se mide en tener hijos o no tener hijos. No tengo padre. En ser padre y en hacerte cargo de tu hijo justamente queda como peor hombre. A mí lo que me parece, fíjense que acá hay un pésimo manejo comunicacional. Yo creo que, independiente, no estoy de acuerdo con usted que sea un tema de limpiar imagen, creo que la imagen del negro ya está, para bien, para mal, etcétera, ya está. Creo que el tema de vincular con mujeres sirve más de cortina de humo. Y le baja más el perfil que poner una paternidad sobre la mesa. Yo le pongo poner una paternidad sobre la mesa para sacar temas de Estado, un montón de cosas. Exacto, ayer Leandro Piñera, después de dar esta entrevista para Cara a Cara que sale este domingo donde habló muchísimas otras cosas y hizo unas grandes confesiones, les quiero contar que se fue a una discoteca. Ah. Acompañado de su amiga íntima, Paulina Fariña. Y va a llegar también su amiga rubia, la señorita López. Vanessa López, de la que nosotros ayer les contamos que trabajaban en el pasapoco, en fin, pero finalmente no llegó. Mira lo que sucedió con el negro, las declaraciones que hizo y cómo se fue. Estaba haciendo saludos. Estaba haciendo saludos. Estaba haciendo saludos. Negrito, a romper la noche, ¿no? ¿Qué pasó con Vanessa? Oye, como siempre, la Paulina es mi compañera, amiga, y la espero ahí. Usted sabe dónde. Síganme. ¿Y Vanessa? ¿Vanessa cuánto? Lady Vanessa López. ¿Qué pasó con ella, negro? No me acuerdo. ¿Venido hoy día para acá también a acompañarte? No me acuerdo. Nueva conquista quizás, Negrito, buscando una nueva conquista. Tranquilo, mamá. Sabio, maestro. Tranquilo, mamá. Ahí está Negrito Piñero esta noche, saliendo del evento. No vino Vanessa, sigue Paulina Fariña, negro Piñero, candidateándose como el nuevo rey de la noche. No vino.